Hola, soy el Char, os voy a hablar aquí de, bueno, de esta serie, es un anime, es un manga Voy a hablar un poco de la cuestión esta, a ver, yo soy un español que vive en Japón, llevo más de 3 años Entonces os voy a hablar un poco a ver si realmente, o sea, lo que sale en este manga-anime puede llegar a ser real, ¿no? Que personalmente, a ver, hay cosas, o sea, reales, ¿a qué nos referimos? Evidentemente no No me vais a, evidentemente no me vais a ir diciendo que un hombre puede ganar a un mono a puñetazos Y que lo va a tumbar, ¿no? O por lo menos que yo sepa en un cazadao, ¿no? Pero no es eso a lo que quiero hablar En el manga de Baki, en el anime, muchas veces vemos lo que son peleas callejeras entre japoneses, extranjeros, muchas veces japoneses Y es algo que, bueno, yo alguien, como alguien como yo que vivo en Japón, o sea, puedes ver que es una fantasía, ¿no? O sea, los japoneses son gente que no se suelen pelear, son gente, digamos, como, no es algo de violencia física, sino de violencia psicológica Así que se pueden pelear, pero no en un entorno por la calle, por ejemplo Por ejemplo, yo he visto partes de este manga-anime que tú ves como gente, realmente llega a una pelea en la calle Y esto en mi vida lo he visto en Japón, o sea, llevo como tres años aquí, viví en Tokio un año, actualmente veo en Osaka Osaka dicen que es un sitio mucho más conflictivo y tal, actualmente nunca pasa nada También es posible que sea porque cuando se inició este manga Pues había mucha gente que se peleaba y no sé, bueno, mucha gente no, porque había más violencia quizá, ¿no? Pero actualmente es muy raro, es muy raro que la gente se pelee A ver, un japonés generalmente, los japoneses son gente de reglas, son gente de reglas Entonces, una persona, tú estás en la calle y se puede reír de ti, te puede insultar, en fin Pero llegarte a venir a golpear, eso nunca lo he visto Que te viene a golpear, nunca lo he visto Puede existir en un entorno, en un entorno algo social En que quizá el, como se llama El jefe Y esto lo he visto más de una vez, el jefe golpea a sus empleados Son gente un poco fascista, ¿no? Los japoneses Son gente, de hecho lo he visto lamentablemente No más de una vez, pero en una ocasión lo vi Lo vi además, algo muy desagradable Que era un, estaba en un ascensor y vi como un Quería ser el jefe Que además era uno de esos, un tipo muy, muy alto y tal Vi como golpeaba a sus empleados Y además lo hacía, rollo golpearles en el En el, ¿cómo se llama? En el, ¿dónde? Bueno, en el brazo, ¿no? Y se notaba que lo estaba haciendo el ascensor Porque ahí no había ningún tipo de cámara y tal O sea, no era tonto el tío, ¿no? De hecho estuve pensando incluso de ir a De ir a denunciar y tal Pero al final, dices, ¿sabes qué? Que les den, al fin y al cabo No es mi problema Tampoco es que me hayan ayudado nunca esta gente a mí Lo que os quiero decir que es, o sea Las cosas que salen en este manga anime es algo que en Japón sería un fantasía En España, en Sudamérica En Sudamérica creo que hay más En España puedes ver alguna pelea de vez en cuando En según qué sitios El único sitio donde yo he visto peleas en Japón es una discoteca Que la gente va muy borracha Pero incluso así en general yo no he visto nada O sea, yo he ido de discotecas y tal Hubo una disco Hay algunas que son famosas por A ver, peleas y tal Y una vez fui Y me intentó Y un tipo me intentó pegar a mí Que no me acertó Porque lo esquive Pero en general en Japón es muy raro Que haya peleas Además los japoneses tienen como una paranoia Tienen una paranoia Que se creen que hay cámaras por todas partes Eso lo he oído de japoneses Que si la gente se pelea por la calle Seguro que te pillarán y acabas detenido Eso no es real Eso no es real Esto es una paranoia que tienen ellos Como si vivieran en el gran hermano Algo bastante surrealista Que no es real además Después dices Uy, que se me ha caído una botella Bueno, da igual Después dices Charpo, ¿por qué no hay? ¿Por qué no hay tantas de esto, no? Lo que os digo Un japonés para hacer algo Necesita Necesita una certeza de algo Una No son gente valiente, digamos Siempre están con las reglas Por ejemplo, podemos ver A peleadores Que son japoneses Que son muy buenos Pero fijaros que son dentro de las reglas A qué me refiero con reglas Me refiero Me refiero a A eso, ¿no? A que están en un En un torneo Están en Cierto sitio Que un tipo les está diciendo Tú puedes golpear a ese Tú puedes patear a ese Pero no es un No es un Como se llama No es algo que Ellos 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 mismos Puedan hacer, ¿no? Porque los japoneses De hecho, alguna vez He bromeado con eso Son bastante robóticos En sentido De que siempre necesitan Las órdenes de alguien Y de hecho Algunos que Incluso Que Yo creo Por ejemplo Eso que yo vi en un ascenso Yo creo que Se colapsan Bastante O sea Por ejemplo Ese hombre Que vi que le estaba Golpeando al brazo Yo creo que ese hombre Se debió colapsar Yo creo que el tipo Le pegaba Y como era su jefe Pues dijo Y no puedo hacerle nada Porque es mi superior Y eso a lo que Me quiero referir Entonces Los torneos Que salen en esta serie Si que son posibles Y de hecho Hay un torneo Del que hablaré Más adelante De hecho voy a usar Este manga y anime Para decir Algunos aspectos Culturales Sobre Japón Es algo que yo creo Que puede hacer O sea Hablar de mangas y animes Pero En sentido de Compararlos Como es realmente En Japón O sea Como es en el manga Y el anime Como es realmente en Japón Entonces es un anime Que es muy interesante Bastante entretenido El manga me gusta bastante Yo me he visto Más al anime Por eso Más adelante Puede ser que haga En que se Persona que se basa Y tal Pero es Muy interesante Y tiene bastantes Componentes de cultura japonesa Si lo analizas a fondo Entonces Más adelante Era un vídeo De un torneo real Que Claramente se inspiraron A estas series ¿No? Un torneo Rollo sin reglas Y tal Que fue real Técnicamente No eran muy buenos Los luchadores Le comenté A un youtuber Que opinaba Que Que es un canal De artes marciales Y él Me dijo Que no eran muy buenos Técnicamente Y yo opino Lo mismo Que no Porque ahí Lo interesante De ese torneo Que ya lo cerraron Porque hubo gente Que murió Era un torneo Que iban Amateus O sea Podían desencontrarte Amateus Y profesionales Era básicamente Como el torneo Este Que sale En esta serie ¿No? Yo hablaré Un día De este torneo Para compararlo Un poco En esta serie Y bueno Y es eso ¿No? Entonces yo creo Que es imposible Esto de Con extranjeros Puede ser Que haya algo ¿No? De un extranjero Que tal Pero un japonés Es que Puede haber Lo que os digo Violencia En Japón Hay violencia Psicológica Que tú puedes estar Por la calle Y cuatro borrachos Se te ponen A reírte En tu cara ¿No? Pero Que los tíos Te vengan A golpear La cara Es algo Extraño Puede pasar ¿Eh? Pero